Julio, disculpame Julio, la votación respecto a la acusación constitucional, la escuchamos, a ver, uy. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Bueno, ¿y cuál es el título? Ah, ¿la rechazaron? Ok, rechazado, ese es el título. Esta es la Javi Lepe, ¿quieres que vaya con ella? Bueno, bueno. Y podemos escuchar el ambiente, Gaby, ¿se puede escuchar o no? ¿Qué es lo que dicen ahí o tiran música? Ahí en el canal de ellos. Déjame escuchar un poquito de eso, para que afaga el que dice. A ver ahí. Bueno, ahí están las ministras. Uno, dos, tres, sí, se ha rechazado la acusación constitucional que había presentado el Partido Republicano en contra de la ministra. Bueno, está 67 a favor, 76 en contra, 7 abstenciones. Es lo que yo tengo, Javi. Hoy contigo, Javiera Ponce, en vivo, Congreso. Sí, vemos cómo ahí felicitan, abrazan a la ministra Carolina Toás, acercan los parlamentarios oficialistas y también la gran cantidad de ministros que estuvo aquí acompañándola para apoyarla en esta acusación que tenía que enfrentar y que fue, como les decía hace un rato, presentada por el Partido Republicano. La votación fue bien contundente, finalmente fueron 67 votos a favor, pero hubo 76 en contra y 7 abstenciones. Esto se ha, además, deliberado de manera bastante rápida, ¿no? Porque, recordemos, ayer también tuvimos otra acusación. Vamos a tener varias jornadas de acusaciones constitucionales acá en el Congreso, pero la defensa de la ministra y la ministra propiamente tal también decidieron que no iban a invocar la cuestión previa, es decir, el análisis de la forma, si esto estaba bien redactado o no. Dijeron, obviemos esa parte, vamos directo al fondo, analicemos los argumentos de esta acusación y, finalmente, eso es lo que ha ocurrido y por eso se resolvió de manera más o menos rápida esta votación, que, como yo les decía también en un despacho anterior, estaba más o menos zanjada ya desde hace un rato. El gobierno tuvo varias conversaciones con parlamentarios que estaban algo indecisos, algunos de Evópolis, incluso de la derecha, algunos otros que son más bien de centro, que eran los ex-PDG, que ahora son de demócratas o de amarillos, todos ellos también ex-DC, varios que finalmente decidieron apoyar a la ministra del Interior y rechazar esta acusación constitucional que ya aquí queda desechada completamente, ya no hay ningún otro trámite que realizar en torno a esta acusación que estaba buscando pasar al Senado para eventualmente destituir a la ministra del Interior y poder, además, inhabilitarla por cinco años de ejercer cargos públicos. Esa es la forma en que esta acusación opera, es un juicio político. Pero esta primera valla que tenía que sortear finalmente es un triunfo para la ministra del Interior, que se mantiene a esta hora, como vemos en la imagen, saludando a varios de los parlamentarios que le brindaron su apoyo durante la votación que se produjo hace algunos minutos, Rodrigo. Bueno, así que entiendo que hay reacciones ya en otro punto desde el Congreso. Sí, es que está Igor Ibarra en otro punto del Congreso con las reacciones, así que entiendo que lo vamos a escuchar a él también. Por favor, Javi. Entonces, Igor, por ahí estará. Estaban en la sala, salvo esos dos, fueron a favor de la acusación. Estaban en contra de los dos diputados que le manifestaron. No, 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 dijeron nada, no llegaron, no más, nada más. Y Joaquín Lavín, por lo menos, tuvo un problema personal. Los diputados también, Jorge Bumar y Francisco Honduras votaron en contra. ¿Ellos también están protegiendo a la ministra? A ver, yo ya dije que aquí la izquierda se protege entre ellas. La izquierda tuvo una bajada institucional para votar en contra de la acusación. Las razones de los diputados de Bópolis son quizás distintas, pero la verdad es que no las compartimos, porque la verdad, déjeme terminar, no las compartimos. No, nosotros estamos por, creemos que tiene que producirse un cambio brusco en materia de seguridad y la verdad que no entendemos las razones de ellos para votar. ¿Faltó coordinación, diputado, entre la derecha para aprobar esta acusación constitucional? A ver, sí, a ver, más que coordinación, nosotros, quiero decirle que nosotros, que si bien no somos, no fuimos los diputados acusadores que interpusimos esta acusación, sí hicimos la pega de salir a buscar votos en sectores distintos de Chile Vamos y lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y así obtuvimos ciertos votos en otros sectores distintos de Chile Vamos. No siendo los diputados acusadores, asumimos esa principal responsabilidad. Y respecto al inciso con los diputados de Bópolis, ¿qué interpretación hace respecto a sus votos? No, ya respondí ya, no estamos de acuerdo con ellos y ellos tendrán que dar las explicaciones correspondientes. Parte de las palabras, entonces, de la Unión Democrática... Quiero decir a los chilenos y chilenas, y especialmente al oficialismo, no tienen nada que celebrar, no tienen nada que celebrar, porque el 90% de los chilenos tienen miedo de estar en la calle, el 22% ha sido víctima de un delito. Lamento profundamente que hoy día hay una defensa corporativa, la izquierda ha blindado a la ministra Toá. La gente seguirá siendo asaltada, seguirá el temor, seguirá el miedo. Chile está arrodillado ante el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia. Hoy día no hay ninguna responsabilidad política. Nunca antes en la historia una ministra tuvo tantos recursos económicos, aumento de dotación, tecnología, pero los resultados no le acompañan. 3,5 homicidios diarios, más de 100 homicidios al mes. Eso es lo que estamos viviendo en Chile y nadie asume la responsabilidad. No tienen nada que celebrar porque le están fallando a Chile. Y ahora toma posición. ¿Tengo que seguir con esto, Gaby? Bueno, 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 bueno. ¿Qué más bien ahora? Tú me marcas, Gaby, ¿ah? Lo escucho, lo escucho, Gaby. Ahí escuchamos a Republican. Sí. Ahí te escucho, Gaby. Ahí está bien, está bien. Impecable. Sí, exactamente. Siga, por favor, por favor. Habla Republicanos. Bueno, escuchamos en vivo. Que esta acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá era necesaria, sino que también era muy legítima. Quiero partir por agradecer a todos los diputados de la UDIRN, dos diputados de Evópolis y diputados independientes que apoyaron esta acusación constitucional, donde llegamos muy cerca. Llegamos muy cerca, pero lamentablemente, y una vez más, una mayoría circunstancial que se pone del lado del gobierno mantuvo en su cargo a una ministra que es responsable, directamente responsable por la crisis de inseguridad que se vive en las calles y por la crisis de descontrol migratorio, que sigue día a día. Serán ellos los que tengan que responder ante todos los chilenos por qué insisten en blindar a una ministra que ha hecho una gestión desastrosa. Nos gustaría saber cuáles fueron esas razones. Hoy, lamentablemente, con esta votación pierden todos los chilenos. Pierden todos los chilenos que esperaban un cambio, que esperaban que alguien verdaderamente competente se hiciera cargo de la estrategia de seguridad de este gobierno. Eso no ocurrirá, pero no perdemos la esperanza de que ese cambio pueda ocurrir en el futuro. Yo, insisto en este punto, quiero agradecerle a todos quienes apoyaron esta acusación constitucional y reafirmarle a todos los chilenos que vamos a seguir peleando, porque este gobierno le dé respuesta a todos los chilenos y especialmente a los chilenos que confiaron en ellos para resolver los grandes problemas de este país. Se le consulta en torno a... Bueno, muy bien, rechazada la acusación constitucional contra la ministra Toa. Ya, punto final. Hagamos la pega, no más, hagamos la pega. Lo que necesitamos como país, por favor. Se acusan todos los días, basta, basta. Y pidiendo votos, recogiendo votos, juntándose con otros para tener votos, compadre. Uno vota por convicción, no tengo por qué estar yendo a buscar a otros para votar, obligar y condicionar mi pensamiento con otros para lograr una acusación y votar a favor. Y tampoco es tanto esto del abrazo, la felicitación final, es como que les ganamos a los otros. División política absoluta, juego de póker absoluto. Piensen en lo que pasa en el país. Esto ya basta, basta. Metámonos en las necesidades de este país, por favor. Y háganlo como bloque, como país. Dense cuenta de eso, de una vez por todas. Lo que necesita Chile.